A pocas semanas de que concluya la sacada de la cosecha cafetalera del ciclo productivo 2020-2021 en la región norte de la Segovia, efectivos militares del ejército en Nicaragua mantienen presencia en las fincas y haciendas de las zonas de los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia con el objetivo de garantizar la actividad productiva de este rubro. Lo más principal en estos trabajos es la seguridad y la seguridad la tenemos porque ustedes están pendientes, han estado pendientes de nosotros y no hemos tenido problemas. Este es uno de los proyectos del ejército de brindar la seguridad al ciclo cafetalero de lo más grandioso. En eso todos los productores de aquí estamos conscientes y muy agradecidos que desde que el ejército comenzó a brindar la seguridad prácticamente no se ha visto pues ninguna actividad delictiva en la zona. Anteriormente hubieron sus caramuzas, les podría llamar yo rateritos pues porque se llevaban cosas innecesarias, pero actualmente estamos en cero actividad delictiva. Desde que inició la cosecha cafetalera en medio de la pandemia del coronavirus, los productores cafeteleros han tomado todas las medidas sanitarias para prevenir que los jornaleros tradicionales del corte de café contraigan el COVID-19. Vamos a darle mascarilla a los cortadores y vamos a usar el lavado de manos en las entradas de las fincas para que así garantizar que igual ellos estén bien y no vaya a haber un problema interno pues en nuestras fincas. Siempre estamos cuidando de eso y además que aquí pues las cosechas se desarrollan lenta ya que la maduración es lenta, entonces vamos trabajando poco a poco y vamos terminando hasta en abril. Hasta ahora los productores cafetaleros han tenido regulares resultados en esta sacada de la cosecha cafetalera del ciclo 2020-2021, a pesar de carecer de mano de obra y las afectaciones dejadas por el paso de los huracanes Eta y Ota por el territorio nacional el año pasado. Un grado de afectación de las lluvias, pero no como en años anteriores, el clima se ha comportado un poco mejor pese a que tuvimos dos huracanes que afectaron nuestro territorio nacional, pero prácticamente en esta zona fue que aumentó nada más la pluviosidad, pero no hubo afectaciones para las plantaciones de café. Música Música